Bueno, es la noche antes de mi operación. Ya me voy a dar un bañito, me voy a quitar el maquillaje. Y nada, me voy a acostar ahora tempranito para estar lista para mañana. Estoy tranquila, estoy emocionada. Gaby está aquí, vino para acompañarme a la cirugía. Y les cuento que me he preparado tomando Arnica Forte, he estado tomando Vitamina C, he estado tomando Grape Seed Extract. Y también Bromelain, espero estarlo pronunciando bien. Se los voy a poner por aquí para que ustedes lo puedan anotarse acá.